Ya viene Navidad señores, vamos a pasarla a sabroso, mucho ritmo, sabor, aquí en La Racona, Navidad, Año Nuevo. Así es señores, Danae, hijas, los saludos en esta Navidad, este próximo Año Nuevo, que se la pasen bien chido con toda su familia. Que se la pasen de lo mejor, no chupen mucho, disfruten siempre a lo máximo, pero siempre disfruten San Amede. Coman mucho, suban 10 kilos, y aquí los esperamos para gastar. ¡Danae! ¡Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo 2015, gracias! Hace la voz, las del recuerdo. ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad!